Soy Ana Lucila Mestra Artomero del municipio de Unguía, les hago una invitación de manera formal para que vengan y visiten el Museo de Santa María la Antigua del Darién. Nos encontramos en el bello Museo de Santa María la Antigua del Darién, en el municipio de Unguía, Chocó, donde pueden observar varias imágenes sobre la esclavitud y el saqueo. Otras nos hablan sobre las pedrarias, la armada y la ciudad, el encuentro con el Mar del Sur, a expensas del trabajo de los indígenas, un poblado indígena llamado Darién. Esta es la región y los sitios arqueológicos que pueden observar aquí. Este es el bello Museo de Santa María la Antigua del Darién. Se les hace la invitación para que puedan venir. Por aquí también vamos a continuar mostrándoles una de Samanta Verde, el proyecto utópico. Por acá vamos a ver. Aquí nos hablan sobre las maternidades, de que los sabios dicen que nosotros, antes de llegar al embarazo, estamos en un espacio que se llama Sadvi Ivenega, y desde ahí los abuelos y las abuelas comienzan a cantar. Cada abuela tiene una voz que va tejiendo ese bebé que viene en camino, y cuando ya llegamos al estado del embarazo, las abuelas cantando comienzan a pedir energía a otros seres que son las plantas. Por eso cada comunidad que habita en este territorio tiene tradiciones en torno a la maternidad, sus propios cuidados y abstinencias para la madre y el bebé. También decimos que las mujeres mantienen vivo el conocimiento ancestral de la partería. Los bautismos con la tinta de agua, las sensaciones con plantas o sangre de animales. El ombligo es un libro que las madres saben interpretar como si estuvieran leyendo un texto que se conecta con los poderes de la naturaleza. Este es el tema de las maternidades. Por aquí hay varios mensajes, como pueden observar. Dicen que ocho días después del parto, pintamos con agua la piel de la madre y del recién nacido. La planta nos protege de enfermedades y es de color negro, que es sagrado como la noche que nos recoge. Una frase muy bonita y es que tenemos la energía y la sabiduría como nuestros padres superiores, los ocho hermanos. Por acá tenemos otro mensaje que nos dice que la partería, cuando la mujer queda en embarazo, en la cultura gunadule, se le dice gurgín, gurgínica. Quiere decir que ella tiene la sabiduría. Sabaleta es el canto en vera de pesca, que es una composición del Humberto Dómicó. El totumo es un canto en vera, que es una composición de María Guasarupa Dómicó. También quiero decirle que esa señora María Guasarupa es la gobernadora, primera mujer gobernadora con la que contamos aquí en nuestro bello municipio. Aquí están las imágenes, los bordados que ellos hacen. Por acá también nos dicen que desde la comunidad gunadule de Arquía, las niñas y los niños, para ellos son seres que vienen de un lugar sagrado llamado Sabi Ibe Negha, un lugar de donde todos procedemos. Sabi significa árbol, Ibe, la dueña o el dueño, y Negha significa la casa. Por eso se dice Sabi Ibe Negha. El vientre es la primera casa que nosotros los seres humanos habitamos. Por acá sobre los ombligados, nos hablan que el ombligado es una práctica que conecta al ser humano con los elementos sagrados de la naturaleza, con la fuerza de un animal, una planta o un mineral. Es una forma de sanación que al untar los arreglos en el ombligo le da poderes a los recién nacidos. Se siembra el cordón umbilical en la tierra como símbolo de pertenencia al territorio y como ritual que alimenta nuestro espíritu de protectores de la madre naturaleza. Así que aquí están hablando de qué animal te gustaría heredar habilidades. Por acá vemos las imágenes de un mono, de un cocodrilo. Vemos imágenes de ciertos animales. Hay varios mensajes que no sé si ustedes puedan alcanzar a leer, donde nos dice que es de la comunidad envera de Cítara, que es otra comunidad indígena. En la comunidad, ellos dicen que el ombligado para que los niños tengan fuerza cuando tienen el ombligo recién cortado, se usan palos fuertes como el pichindé. Desde las comunidades negras, las comunidades afro de Marriaga, ellos nos dicen en su teoría que se coge el corazoncito de la tortuga y se prepara cuando se va a tener a su bebé. Lo arregla y luego se lo echa en el ombligo. Ese niño va a aguantar mucho resollo debajo del agua porque es ombligado con una tortuga. Vean qué curioso. Desde la comunidad envera de Cítara, nos dicen que para que el niño salga fuerte, usamos huesos de tigre. Se seca, se raspa, se revuelve con aguja y se unta todo en el ombligo para que él sea fuerte para la pelea. Y si es para que sea bueno para las carreras, se utiliza venado. Así que son muchos los mensajes que encontramos desde el Museo de Santa María, la Antigua del Darien. Continuamos por aquí haciendo el recorrido. Vamos a ver cómo está el museo. Aquí hay libros para que puedan leer. Esta es la parte interna, como les venía mostrando. Luego vamos a ver cómo es la infraestructura de este hermoso museo. Veanlo, espectacular. Un lugar para que vengan a divertirse, a conocer un poco sobre las cuatro vidas del Darien. Así que hermoso.